Día con día en México muchas mujeres están muriendo de cáncer de seno. ¿Por qué? Porque no se autoexploran, señoras. Muchas de las veces van a consultar, pero el marido no las deja, que entran al médico. Celosón el hombre. Así es, muy celoso o ellas les da pena. Recuerden, la pena o la vergüenza como la conocemos nos está matando. Recuerden que el riesgo de cáncer de mama se incrementa con la edad. Acude a una unidad de médica, por favor. Cada 90 minutos en México muere una mujer por cáncer de mama. Por ejercicio reduce el riesgo. Hazlo parte de tu vida. Haz mucho ejercicio. Eso es fundamental. Y sobre todo, usen las manos, señores. Usen las manos. Autoexplorense, señoras, por favor. ¿Por qué? Porque recuerden, la vergüenza nos está matando. Además, si autoexploran a ellas, qué vergüenza. Así es. Ponganlo en el espejo y toquense. O cuando te vayan a bañar, que se cagó a la entrada. Exactamente, así es como se tiene que hacer. Y este mes de octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de la mujer. ¿De acuerdo? Recuerden, señores. Déjame hacerles una semana. ¡Oye, no sé comer carne! Que no se nos olvide. Oye, esto ya no voy a cenar. ¿Por qué? Me va a dar seno de cáncer. Recuerden, señores, que no se nos olvide. Ay, no seas así. Ay, no seas así. Ay. Ay. Gracias.